Conmigo, que nunca te olvidas Bien, bien de Córdoba comenzamos a hablar sobre el verano Falta muy poquito y queremos llegar espléndida Así que pasa con la celulitis Esa celulitis que aparece en cualquier rinconcito del cuerpo Y no lo podemos sacar, no lo podemos erradicar Hemos invitado a la doctora Verónica Rolandelli de Centro Estética Salud Para que nos traiga las novedades y las buenas noticias Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes Cime, ¿cómo estás? Un placer estar acá con todo el equipo de Bien de Córdoba Sí, sinceramente estamos muy contentos con esta nueva noticia Porque la celulitis es un inestesticismo Que la mujer desde que se desarrolla Comienza a llevarlo con ella, a padecerlo Y sinceramente no había un tratamiento Donde podamos tratar todos los factores que influyen Y tener un resultado muy, muy notorio, rápido y efectivo Y en España, en estos últimos años Han realizado unas ampollas Que realmente tienen una especificidad increíble Una efectividad totalmente demostrada Con todos los niveles de evidencia que precisamos Para corroborar que responda el tratamiento Y con una velocidad Que es lo que más nos importa A las pacientes que a veces nos realizamos tratamientos Muy, muy corta En lo que respecta a plazos con otros tratamientos Es un tratamiento donde una paciente desde una semana a la otra Ya puede observar notorios, notorios, notorios cambios En lo que es la disminución de todo lo que es la celulitis La obesidad localizada, la flaccidez Es el shock enzimático anticelulítico Doctor, ¿y cómo es la aplicación? ¿Y con cuánta frecuencia se debe realizar la misma? Es un tratamiento donde Consisten con tres ampollas Una que destruye a todas las sustancias Que hacen que se retenga mucha agua Hasta ahora no aplicábamos nada Para destruir a esa proteína que retiene agua Sino que activábamos la circulación El drenaje Pero como que el causante de la retención de agua Siempre seguía Ahora aplicamos una enzima que destruye A estas proteínas que retienen agua Otra enzima que destruye los tabiques Que generan retracción en la piel Y marcan los hundimientos Y otra que destruye toda la obesidad localizada A esas tres ampollas Se las aplica una vez por semana Durante cuatro sesiones Y después la paciente puede hacer un mantenimiento Quincenal o mensual Es un tratamiento en el cual se realiza Una sesión de 30 minutos Y sinceramente A la semana siguiente Son notorios y realmente efectivos Los cambios en el aspecto La textura, la firmeza Y la atenuación de la celulitis Doctora, ¿y este producto es de origen natural? Este producto es todo de origen natural Porque las mismas enzimas que nosotros tenemos Por ejemplo Nosotros nacemos con una calidad de piel Y esa calidad, firmeza de piel Por nuestras enzimas colagenazas Van haciendo que se nos degrade el colágeno Y que sea reemplazado por otro Entonces por eso la piel envejecida Tiene otra textura Esa misma enzima Se la aplica en forma localizada Otra enzima Que nosotros producimos a nivel pancreático Para que se vaya al duodeno Y destruya las grasas Entonces algo natural Que nosotros producimos Que es la lipasa Es obtenida biosintéticamente Y se la aplica en el tejido adiposo Para que se disuelva Entonces son todas enzimas Que el organismo las produce Que no tienen efectos no deseados Aplicándolas en forma correcta Que son naturales Que no generan ninguna reacción de rechazo Y demás Y que son muy efectivos los resultados Doctora, las zonas más demandadas Me imagino que deben ser los glúteos Las piernas Exactamente Los brazos La panza Pero lo principal Glúteo y muslo posterior Es lo principal También muslo anterior Brazos, abdomen Pero lo principal Es en glúteo y en muslo posterior Donde está el pantalón de montar La flaccidez glútea Y todos los factores Que influyen en el inestesticismo Perfecto Doctora Muchísimas gracias Por traernos esta excelente noticia Un tratamiento corto Con resultados sumamente próximos Exactamente Es un tratamiento mínimamente invasivo No doloroso Con resultados rápidos Muy novedoso Buenísimo La doctora Verónica Rolandelli De Centro Estética Salud Para que todas las mujeres Y los caballeros también Lleguen espléndidos al verano Y en Bien de Córdoba Tenemos muchísimos Pero muchísimos invitados Están los chicos Del Empate Fútbol Club Esta institución Dedicada a la inclusión Principalmente de aquellas personas Que poseen síndrome de Down Le tenemos al acordeonista Número uno de Córdoba Julio Reinaudi Por supuesto Las recorridas Por nuestros barrios Los rinconcitos Más emblemáticos de la ciudad Los tenés siempre En Bien de Córdoba Y hay más ahí adelante Sí, muchas gracias Muchas gracias Bueno, en instantes Entonces los chicos De Empate